muy buenas a todos gente bienvenidos a youtubers lives oh my god este juego no lo toco desde que salió así se lo digo primero era youtubers lives después se hizo youtuber life que se yo que después youtuber life chef algo así después youtuber life oh my god ahora por último o sea que me lo compré pero no lo jugué nunca entonces el momento de que mejor jugarlo sí para que para variar un poco en el canal para este evento que estamos en el día 1 del evento este no es el cap y la puta madre la silla se me está bajando y para comenzar así que bienvenidos a el día 1 de este evento de esta revolución que estoy haciendo en el canal vamos a jugar acá decía continuar vamos a ver simplemente por simple curiosidad a ver en qué estado se encuentra la partida que yo había dejado porque esto fue hace años años así que vamos a ver en qué estado se encuentra a ver supuestamente nosotros manejamos 22 personas dos personajes manjó hola capitán pelota soy el representante de mantendo como lo tenés para asistir al neurotic no tu asistencia es clave para el éxito del evento vale invitación evento para capitán pelotas nos complace invitarle a la presentación de nuestro videojuego neurotic nión que saldrá en breve para el dispositivo mantendo y es entienden la no esperamos contar con su asistencia salud cordial está bien aceptemos ahora yo manejo al chabón este yo manejo yo soy este el de este me acuerdo pero este donde salió yo que estamos en un grupo de somos quien carajos es este boludo irritado contenido publicaciones voy a tener que empezar de vuelta porque ni me acuerdo cómo se juega a ver ir de compras info mejorar nuevo videojuego menos de este pancho es una mujer o es un hombre esto tiene corbata que dice pocos vídeos los fans esperan más vídeos listo sal de la casa los fans quieren verte en público los fans quieren más pips más más pips serán tweets o a ver vamos a hacer más vídeos ir de compras mejorar como hacían los vídeos para en que ni me acuerdo es buenísimo esto yo no sé si ustedes lo tienen presente a este juego supongo que no pero vamos a ver canal acá canal vamos a ver qué dice el canal dice vacío 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 está como yo recaudación 203 no está mucho mejor que yo 213 pesos dólares a veces pesos argentinos porque suscriptores suscriptores 100 anda la mierda 100,7k de recaudación 1.3k oye estoy ocupando tal menos mal que está el antipollis visualizaciones 1.4 m millones este le rompe o sea yo en el juego triunfe como el mejor acá soy un bueno vamos a tratar de hacer algo de jugar algo de hacer un un stream de haber cartas talentos ver perfil finanzas misiones empresas móviles pero tú sigues bailando vos dale boludo qué carajo le pasa a este chabón nada más si yo me siento acá vamos mejorar a ver mejorar qué carajo se ve como un sims esto teclado teclado mouse no sé qué nada anda la mierda que seguro que quiere salir se sale quiero jugar no te das cuenta canal acá quiero hacer quiero hacer acá el itil joe's little ghost game ahí está el itil ghost game detalles del vídeo gameplay género ahi está ya está mejores comentarios modera un vídeo para poder comentar y poder moderar los vídeos con heart mientras está en reproducción dale boludo qué se supone que tengo que no me acuerdo cómo se juega esto muchachos esto que supuestamente qué carajos tu canal youtube estas son las estadísticas el ranking estos son los vídeos que yo que ya subí caro ya entendí son los vídeos que ya subí a paren acá están empezar curso no curso no empezar juego esperen dónde tenía yo los juegos info nuevo nuevo video de juegos ahí está entonces a qué vídeo aquí juego nos vamos a dedicar hoy del gloria of plumber ya podemos vender los juegos cosa que steam a veces steam aprendes la concha tu hermana podríamos dejar de tanto tanto monopolio y dejarnos vender los juegos no porque hay juegos que ya los terminamos y si los vendemos sería pero claro pierde el negocio mal steam porque nos la vamos a pasar vendiendo juegos pero qué bien que sería pero te estaría bueno que por ejemplo nos dejen nos permitan vender una equis cantidad de juegos al mes por ejemplo uno o dos juegos que podamos vender al mes o a los o cada seis meses no sé una cosa así para que también le entren cosas pero steam copate la concha tu hermana podría ser a ver baja 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 media vamos con éste como comprar consola tengo comprar consola hoy pincha pelota boludo bueno vamos con little ghost me vamos a hacer un que dice escoge tipo de vídeo entonces completa el combo para potenciar el interés oa para mí es esto boludo boludo es el problema que que tengo yo a día de hoy boludo pero bueno en finche el sonido está también no me da la sensación como que está un poco fuerte la música a ver para en un segundo opciones general general está ahí está ahí va ahora sí entonces hacemos así nuevo vídeo de juegos nos habíamos plantado acá ponemos little ghost y qué vamos a hacer escoge tipo de vídeo es un gameplay un análisis este es un primeras primeras impresiones supongo no vamos a hacer un primeras porque si hacemos un primer vamos a hacer un gameplay colaborativo no las pelotas que colaboren conmigo que yo no tengo un peso hay que colaborar siempre muchachos eso es algo que siempre se puede dar sin esperar nada a cambio ahora no sean guachos donen boludo vamos a hacerle la mierda esta gameplay ahí va se pone a jugar el chabón que dice puesto de trabajo estación 1 full no sé qué y acá que le ponemos sin filtro pop filter sin filtro mono direccional mono direccional esta que sea solo para mí para que no se escuche nada baja resolución no esté full hd y estación 1 listo empezar a grabar esta cómo se va a llamar esto little ghost el capi está que arde ahí va siguiente entonces qué pasó ya está ya se hizo ah no ahí va ya me parecía ven ahí está jugando el saludo formal hola qué tal cómo va esto es nuevo esto no estaba así que el juego cambió mucho cuantos cambios entonces acá tenemos que elegir comentario técnico comentario gracioso sargento sargento ahí está sargento pero en realidad es un sargento de consejo crítica humorística una crítica humorística a esta ahí vamos con la crítica humorística a esta que salió acá que tenemos para el vídeo para el coso comentario gracioso comentario gracioso yo siempre a mí me gusta siempre ir por el lado del humor es lo más difícil que hay muchachos hacer reír a la gente es imposible consejo mirada asesina ahí está vamos con la mirada asesina si que de asesino a mí se me van a cagar de la risa todos porque de asesino no tengo nada comentario técnico ahí está un comentario técnico para los que quieran romper sus computadoras háganme caso y un consejo de que no me sigan porque se les va a poder fundido a negro aparece el resumen de la partida fundido a negro ya listo fundido a negro qué carajos es esto un sonido ahí está miren me estoy sonando las vértebras como bueno ustedes no me las escuchan pero dice a tres vídeos con el colaborador con el colaborador entonces ahora lo que tenemos que hacer es presentación creo que esta es la presentación acá está acá es donde arranca entonces tenemos que ir encajando tenemos que ir encajando las cosas ven que tiene como una llavecita este arranca con este este puede también arrancar con cero o puede ir con cuatro que tiene cuatro de sonido menos uno de risas pero ahora las levantamos a las risas no hay problema entonces enganchamos podemos seguir enganchando y es así este es el minijuego pero qué pasa nada engancha con esta poronga así que lo que vamos a hacer es sacarlo a ver algo 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 engancha con esto no acá este pum cero no ganamos nada ahí pero che no hay nada que enganche con esto boló no hay nada que enganche con esto boló vamos a tratar de ponerle este a ver ven ahí engancha tres pero no engancha el segundo creo creo no lo sé a ver si el tres lo engancha el que no engancha es el cuatro el tres lo engancha entonces ahora vamos a tratar de que esto enganche ahí pum ahí va miren está subiendo las estadísticas necesitamos el verde que mierda le pasa al pelotudo que se está toqueteando el chabón bueno no lo sé sigamos que necesitamos acá el 2 necesitamos 2 para subir ahí un poco después uno acá un uno después este no tiene nada este no tiene nada y acá pum listo ahí está procesar has terminado de editar el video aceptar terminamos de editar y vamos a ver qué record llegamos a una excelente publicar lo publicamos la gente está irritada el contenido sube a ver contenido la gente están están irritados o sea están todos calientes conmigo el chabón qué mierda le pasa el flaco está aparentemente está cansado qué hijos de puta que son lo que es el hombre moderno la puta madre están cansados por grabar un jueguito boludo bueno si te cansas en realidad díganmelo amigo es que en realidad yo vengo cansado de antes si a mí me agotan y después cuando llego a la computadora estoy muerto ese es el problema no es que esto me canse yo de acá puedo estar 47.000 horas no vengan con ideas locas porque no nada de maratones ni historias raras vamos a cambiarnos de ropa porque estar siempre con la misma ropa van a decir que somos unos unos roñosos vamos a cambiarnos así vamos a ponernos así bien ridículo boludo porque son como ahí está perfecto clavado boludo listo vamos al evento así dale ir al evento a ver no 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 pero para 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 como canceló el ir al evento porque estoy muerto dormir bueno fuimos al evento y estoy más cansado que que yo claro el pibe este está hecho mierda boludo vamos a hacer que pase un poco esto más rápido bienvenido a la presentación del juego neurotic guion y yo voy a estar si la concha de tu hermana vieja este juego pertenece al género de casual de casual y saldrá para mantendo 10 oh los pre análisis de juego nos dan una buena valoración bla 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 los pre análisis boludo yo no tengo análisis ven eso es otra cosa me dio una idea hacer análisis pero saben que pasa mis análisis no los va a tomar nadie en serio así que el juego saldrá a la venta del día no sé qué a ver hay gente que tiene vocación de periodista a mí no me van los análisis esas cosas boludo a veces tengo ganas y por ahí hago uno o dos pero después me canso bueno ya es suficiente me marcho sí boludo andate a tu casa pues la vieja esta ya está el chabón está hecho mierda ya hace mucho que no juego esto donde carajo estamos hola me llamo clayton soy el responsable de mantendo espero que nuestra colaboración sea fructífera a ver tristes no que tristes que tristes vámonos vámonos de acá boludo no 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 del juego del juego salgo del me vuelvo a steam boludo pero te podes volver a grabar blog no que grabar jajaja va a seguir grabamos blog si total va a ser lo mismo saludo formal hola que tal empiezas a grabar y te despistas si boludo te queda un plano de fondo perfecto comentario gracioso ahí está comentario gracioso no voy a poner sargento porque parece que está enojado el chabón así que dices que eres el mejor te has quedado sin bombillas y no podes seguir grabando listo yo ya lo editaré cuando llegue a casa vale, ahora como vuelvo a mi casa reanudar, no, que reanudar eh, video quiero volver a mi casa tengo que hablar hablar, a ver vamos a hablar con el pelotudo este como carajo vuelvo a casa, boludo hola, boludo, hola, que tal que decimos, y este que esta haciendo, ah hola la de boludeces que se deben hablar en estas convenciones así eh, bueno, no varía mucho de toda la boludez que estoy diciendo yo, pero como carajo vuelvo a mi casa ahí, puerta dale, devolveme a mi casa, quiero volver a casa, la concha su hermana triste, contento, descanso descanso, energía, me quiero volver a casa chabón exit eh talentos, ver perfil, nivel nivel 400k, miren que bien y este, este ya no esta acá, bueno de que se reirá la delirante esta, boludo esto que es personalidad completadas ah, son como los logros que tengo que ir llevando vamos para allá a ver a ver hablar de juegos listo, hablemos de juegos que tal, como estas el chabón esta hecho mierda tiene que descansar urgente como que todavía oh si fate desconocido mira, ya estamos subiendo el oh si claro, entonces tenemos que si o si tenemos que relacionarnos con los pelotudos esto para después apoyarnos y y toda esa pelotudez social que a mi la verdad me lo paso por las bolas entonces ver perfil no, ver perfil no me interesa ver perfil vamos a claro pero esto es cuando yo ya tenga un necesito ir a descansar urgente descanso como carajo hago para volver a mi casa boludo alguien me puede decir a ver escape continuar guardar volver al menú ahí está posar para prensa dale el chabón espera tu turno espera anda la cancha tu hermana no ves que soy yo el el rollo claro tenía que hacer esto por eso no me podía ir ahora me van a hacer una entrevista que haces boludo como andas estamos hecho chota listo puedo retirarse capitán pelota ahora déjame hablar con la mina esta que tengo que hablar seguro que me va a hacer un par de preguntas buenas eres el capitán pelota pero habla bien boludo te falta una S me han comentado que grabas videos bastante bien puedes grabar uno de puedes grabar uno de un juego y subirlo o te lo enviar a casa vale si aceptar perfecto cuando llego a casa te lo grabo dale ahora déjame en paz boludo la concha tu hermano si si bla 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 esto es resims boludo acá hay algo que hacer pero no se concretamente hay como volvete a casa la concha de tu hermano a ver móvil amigos agenda cámara piper claro piper a ver bandeja publicar mensaje hola guapis publicar mensaje si dale si son todos unos panchos boludo hay que estar ahí dando la si hola guapis agenda amigo que amigo anda la mierda ahí está ya después de 40 años boludo que me venís con amigos boludo si hay que hacer asado las pelotas boludo quiero descansar sabés como tengo los huevos boludo si uno está soltero está tranquilo ahí si le veo el sentido al pelotudeo pero cuando uno está casado con hijo esas cosas se cansa mucho más no entienden es una vida totalmente diferente que no comprenden lógicamente entonces uno ya no aguanta me quiero ir a casa la puta que lo parió como carajo para volver boludo hablar con arrow a ver mira la mina esta con bigote boludo hay cara delirante acá no sé de qué me ha no sé de quién me hablas he oído rumores de que tiene una capucha verde y tira la flecha del pc talentos ver perfil reanudar bla 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 hablar de fama no hablar de fama hablar de dinero hablar de juegos ahí está vení para acá no me hagas correr armaceo bla 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 voy a hablar con este porque me llama hablar de sí dios mío boludo hasta acá se puede saber me quiero volver a mi casa cómo hago para que el pelotudo este vuelva a su casa la concha de su hermana porque le doy a exit y la mierda esta tengo que hacer algo más acá había acá está la basura esta pero se tildó la garcha esta a ver hablar ahí está volver a casa tenía que irme por la puerta trasera claro ni que fuese una estrella el tipo tenía que salir por la puerta de atrás no sé la cosa que se ofenda la que vayanse a la puta que la parió bueno a ver siento no sé qué anda a descansar anda a descansar anda a descansar que no das más dale y esta consola que hace ahí tirada ah claro vas a jugar vos chabón ya te entendí bueno yo de este juego puedo aprender mucho pedido entregado escandinavia dale tirate a dormir boludo que estás hecho mierda mira ahí se recupera mira que rápido se recupera quien pudiera como que te enchufas onda matrix te enchufas un cable ya mira ya está carga rápida el día de mañana vamos a hacer así cuando nos metan por la vacuna un chip saben cómo nos vamos a cargar nos van a tener 23 horas de 24 laburando como monos ya se las digo ya está ahora se viene la vacuna después nos meten el chip por adentro el chip nanoscópico y ahora que necesita necesita comer energía donde hay donde hay comida acá comida comida ahí está la heladera sí comete algo hamburguesa dale come una hamburguesa enzaforro ahí tenés hamburguesa ahora publicaciones tenemos que subsanar esto publicaciones vamos a piper y seguimos publicar mensaje hola guapis y un gif una imagen publicar mensaje otro mensaje moló o no moló ahí está sube la mierda esta debería subir mira ahí subió ahí está mira mira cómo sube mierda cómo me gustaría que me que me den like así boludo y ver cómo sube simplemente solamente por el hecho de romperle las pelotas a ustedes ¿no? no puedo con mi vida no pensando si comer pizza o sea la desboludez que la gente publica es impresionante y el tema de los gatos no hay nada con gatos porque están todos con los gatos me atienen con los gatitos que el gatito que el gatito que se me fue el sonido mira estoy haciendo mi mayor esfuerzo si esa esa tuve que haber puesto estoy pensando seriamente en vender la foto de mis pies creo que va siendo hora de un cambio ahí está este me viene clavado justo para el cambio que estoy haciendo está grabando esto ¿no? a ver si todavía me salen las dudas entro en dudas si está grabando nada de tamparanga y yo estoy hablando como un salame ya me ha pasado por eso les digo a ver acá la gente está contenta está feliz entonces vamos a hacer ahora contenido vamos a ir info info de qué es la info que nosotros tenemos podemos mejorar y nuestra guita ¿cuánta guita tenemos? la guita que tenemos nosotros acá 202 pero vamos a jugar escoger juego vamos a no, no, no hacer hacer video quiero hacer un video ya no puedo hacer videos puedo hacer un blog amigos agenda notificaciones notificaciones carta disponible pedido entrega ah tenía que jugar a ir de compras mejorar a ver tenemos 202 como siempre yo me voy a patinar hasta el último peso que tenga en el bolsillo así que 202 ¿qué podemos comprar? supuestamente este es el que tengo ¿no? ¿no es así? finanzas no sé qué talentos perfil tuve que haber puesto ¿seguro que quiere salir? sí mostrame la info a ver qué carajo tenemos el mouse el coso el final premio software edition el final premio un software podríamos comprar este me hace acordar al Vegas Pro cómo nos rompieron cómo nos cagaron en realidad se entiende que hubo un error pero si te lo compramos Steam dejate de romper los huevos flaco vos te la tenés que comer con papas la compramos y punto estamos en todo nuestro derecho ahora vos hiciste cualquier cosa con el Vegas que nos lo saques que nos revoques la licencia ya es cualquiera pero claro hay que leer el contrato la letra chiquita porque supuestamente nosotros cuando compramos un juego en Steam no es nuestro sigue siendo de Steam o sea que si Steam se va al carajo se va con toda tu cuenta o así te lo digo no sabías eso bueno vos estás alquilando el derecho permanente alquilando la licencia del juego eso yo no la sabía no la sabía en un principio hace muchos años ahora ya me la sé vamos a mejorar necesitamos un software mejor un software que a ver software software ediciones Final Premiere mira este tiene 3 estrellas comprado comprado está en 0 boludo pero que necesito electricidad no precio dame este comprado ahí está listo entonces tenemos el para ahora calla calla comprado 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 ya los compré este 40 97 mirá con el color ahí violetita bueno está mal a mi me gusta el violeta me gusta mucho el violeta si se habrán dado cuenta a este no me alcanza webcam tengo que comprar una cámara ven para eso les pido que donen así me ayudan a cambiar esta poronga de cámara que está en 720 para pasar la 1080 así me actualizo así que si pueden metan un billetín ahí en en paypal que yo agradecidísimo voy a estar de usted de su apoyo su su eh y después les voy a obviamente los voy a poner una placa en mis videos campeones del capi ta 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 eh así que van a tener su reward eh tampoco todos los que me ayuden obviamente van a ser merecidos de un de un buen renombre eh por mi parte yo sé que les chupo un huevo pero eh algo hay que devolver así que seguro que quiere salir si salgamos ahora me gustaría hacer un poco de de contenido empezar curso ir de compras escoger juego a ver vamos a escoger un juego a ver si podemos hacer un video eh no voy a comprar la consola todavía vamos a hacer de este para cuál era el biblioteca tenemos más juegos acá mira pero son todos de baja che claro estos son todos los que mira file out ya está vamos a hacer un gameplay ahí excelente haciendo video sin filtro estación 1 HD sin filtro pop filter vamos a poner el pop filter pop filter me modificó algo acá ah un 2 mira si ahí está empezar a grabar claro porque me da más me saca energía y me acumula está bien y esto me saca 28 energía listo empezar a grabar fail out ya está siguiente dale que tanto nombre vamos a hacer el video saludo formal saludo formal justo yo hola que hacés como andás comentario gracioso sargento tiene 2 menos 1 no comentario gracioso soy un gil eso es el comentario gracioso después consejo crítica humorística no no se me ocurra ninguna crítica humorística estos videojuegos están hechos para que nosotros hagamos el ridículo o mejor dicho youtube comentario técnico la estructura dentaria de vértices contrapuestos estimula y jerarquiza en definitiva el origen cuaternario del elemento mirada asesina consejo mirada asesina tomenme en serio porque de verdad no me hagan caso sargento menos 1 perdimos uno de risas o sea me quiero hacer gracioso y no me sale eso es tristísimo consejo ahí está ahí sube un poco la estadística en el video ahí está pero va bastante bien tenemos alguna otra tarjeta fundido a negro ahí subimos un puntito más en el sonido track ahí va listo entonces ahora tenemos que hacer así acumulando acumulando ahí está pum entonces de acá pum y si engancha va como adaptando absolutamente todo no paren puedo meter uno puedo meter uno ahí quiero meter estos acá también este que tiene uno acá mucho no me ahí ahí está me sube mira justo me sube uno lo aprovecho igual no me importa y este no tiene nada no me sirve para un carajo este no engancha acá perdemos uno ahí a ver ahí está uno uno sacamos de esto qué carajos es esto qué significa lo verde claro no sacamos un añadir título ah título ay qué pelotudo mirá corregir color desenfoque tac tac fundido negro fundido negro no qué fundido ah sí de 45 y ajustar no necesitamos este para que se equipare un poco porque si no esto sería claro 11 de 8 es como que ya nos pasamos desenfoque fundido en negro fundido en negro necesitamos más recorte esto está como que hay que subir ¿no? al en el otro me había olvidado poner todo esto vamos a procesar ha terminado sí procesalo a la mierda y también creo que voy a terminar este video acá muchachos pues total ya era publicar nuevo nivel mirá ya subimos de nivel interpretación bla 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 el chavo ya está cansado otra vez está cansado de vuelta no es el encargo que te pedí pensaba que podía confiar anda lavate las tetas boludo mirá si me vas a estar pidiendo dormí como me revienta que me digan jugá esto porque si no jugá esto pero ¿qué te pensás que soy? tu esclavo boludo que voy a estar jugando lo que vos querés esto es un monopolio es una dictadura boludo acá se va a jugar lo que yo me canto el culo así no voy a llegar a ningún lado no bueno obviamente sí que escucho comentarios escucho sugerencias pero de ahí a que la haga ya es tampoco se emocionen boludo hamburguesa vamos a comer una hamburguesa se me fue el sonido de vuelta boludo o es esto ah no es me parece que son los son los auriculares boludo que están en conflicto el otro día también jugando ahí está ah no era la música que se fue el otro día jugando al Sea of Deep también se me fue el sonido mira como está publicado moderar comentarios a ver vamos a moderar comentarios porque siempre algún pelotudo hay eh callate te haces el gracioso no sé qué no me hagas el gracioso soy en fin ay dios mío este cambio no sé si uy se me fue la pantalla volvemos al juego ahí está bonificación por moderar pocos videos los fans esperan más videos ya tranquila para que yo te estoy haciendo el cambio en el canal eh ya vamos haciendo bueno en fin muchachos yo creo que hasta acá este juego fue más que suficiente como para darle una dosis de youtubers live en este día uno del evento este no soy yo o este no es el capio no sé cómo lo había puesto se me fue el sonido de vuelta hay un tema con los auriculares sí 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 o sea en el juego no se va pero sí se va en mis auriculares ahí se me fue a ver bueno no sé esto lo voy a hacer fuera de cámara en fin muchachos voy a grabar la partida guardar partida guarda correctamente quién sabe en algún momento lo seguiré así que logro moroso no es una novedad eso en mi vida bueno en fin les mando un saludo espero que les haya gustado déjenle like compartan donen así me compro una cámara y una silla porque yo con el sueldo que tengo ya no me da no me alcanza ya estoy ya tengo un tope que necesito ir arañando las cosas y ya está estoy no mentir así pero una donación nunca viene bien nunca viene mal así que siempre bienvenido les mando un saludo a todos y chau chau acá terminó y después se viene el día 2 mañana con otra cosita del evento este no soy yo les mando un saludo chau chau chau